Música Espero que me entiendas, que me detenidas, que me defendi mis manos, me hacen llorar Vamos juntos, antes que tengas vencido, siempre haces que toquemos, que te das la canción Y cuando llegue el momento, antes de nuestro encuentro, todo comienza a rebotar ¡Ay, cualas flores! ¡Ay, cualas flores! ¡Qué mujer! A ver, para flores, que los curafitos de secuela flores no saben El piso se me muere, las cosas se me trajo Y me piensan con mi bolada que es igual Ya comienzan estas cosas que me encantan El piso se me lleve hoy, yo me voy a adorar Y cuando llega el momento, al que te muestro el rector Yo no comienzo a adorar ¡Ajú vas a flores! ¡Ajú vas a flores! ¡Ajú vas a flores! ¡Gracias! Gracias por ver el video.